La reforma de la ley de tráfico aprobada el pasado 3 de diciembre no incrementará las sanciones a los infractores. Entre los principales cambios de esta reforma está, eso sí, la prohibición de adelantar a 20 kilómetros por hora en las carreteras secundarias. El director general de tráfico, Pere Navarro, ha recalcado este miércoles que la reforma de la ley de tráfico aprobada el pasado 3 de diciembre no incrementa las sanciones a los infractores. Atención, no se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico. Hubo un debate y nos pareció que no estaban en estos tiempos como para aumentar la cuantía económica de las sanciones de tráfico, con lo cual, lo digo por la lectura que sale siempre cuando haces la ley, vuelve tráfico con su afán recaudatorio, vale, vale, pero que conste, no se ha aumentado la cuantía económica de las sanciones de tráfico. Así lo ha explicado Navarro en el encuentro informativo Reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, organizado por Europa Press, con la colaboración de Cepsa, donde ha explicado los principales cambios de la nueva ley de tráfico mirando al futuro, entre ellos la prohibición de adelantar a 20 kilómetros por hora en carreteras secundarias. No nos perdamos en un debate de si sí o si no, demos un tiempo y los datos nos permitirán una cierta aproximación a cuál ha sido el efecto de esta medida. Y advertencia también a aquellos que quieran saltarse las normas. Porque si lo llevas, si lo has comprado y te has instalado el inhibidor de radar, vamos, no es para pasearlo apagado, ¿de acuerdo? Con lo cual era una pequeña corrección técnica que permite dar como mayor apoyo a la policía de tráfico cuando sanciona por este incursor. Finalmente ha concluido que la ley supone un paso adelante en el proceso de intentar hacer de España un país de referencia en movilidad segura.